¡Gracias! Cuando tengo que hacerlo, no saco la serie malo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, Aitor, ahora, ahora! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos allá! ¡Con el che directo, eh! ¡Cuando te hagan lo que hemos hecho! ¡Ahí lo que he enterrado! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Sí, cabrón! ¡No metáis la cabeza, ¿vale? ¡Ahora, Aitor! ¡Ahí, levanta! ¡Todo lo comete a la cinta, ¿vale? ¡Mira, abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Ruca, no te quedes sola! ¡Pasa, arriba! ¡Derecha, arriba! ¡Ahora, hasta abajo! ¡Cuando entra! ¡Ahora! ¡Ahora, sal con el gancho ahí! ¡El gancho arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está cansado, Aitor! ¡Vamos, apretale! ¡Abajo, pinta a la baja! ¡Ahora, Aitor! ¡Está cansado! ¡A 30 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, tú! ¡Ahora te toca tu turno! ¡Vamos! ¡Ahí, pues! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Repite, repite! ¡Levántale la cabeza! ¡Ah! ¡Es que no vea el tío! ¡Vale! 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 ¡Vale!